Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. La inversión inmobiliaria de Calado tradicionalmente se situaba fuera del alcance individual. Pero el crowdfunding inmobiliario ha terminado con esa limitación y ahora cualquiera de nosotros puede sumarse a un proyecto en el que nunca antes habría soñado invertir. Es una realidad cada vez con más presencia entre los promotores españoles y entre los inversores. Por eso merece los próximos minutos aquí a media sesión. ¿Con quién lo tratamos? Con su líder en España, con Urbanitae. Diego Bestard, CEO de Urbanitae, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Diego, la inversión hotelera se posiciona como líder en los tres primeros trimestres del año y esos son datos de CBR que nos cuenta de un volumen de más de 2.200 millones de euros de inversión. ¿Tú crees que se va a mantener esa tendencia? Bueno, a ver, cuando al final vemos ciclos alcistas de un sector específico, una vertical específica como el hotelero, pues después de un ciclo alcista lo normal es que las cosas se calmen y bajen un poquito. O sea, que bueno, es verdad que en este caso lidera la inversión inmobiliaria. Nuestro país siempre ha sido un país que tiene un nivel de inversión hotelero muy importante. Pero bueno, lo normal o lo que podríamos esperar es que de cada los próximos trimestres se modere un poquito la inversión en el hotelero y recupere en posiciones sectores como el retail o residencial. La última vez que hablábamos, Diego, lo hacíamos sobre esa alianza estratégica con Neynor Homes, un promotor líder en el mercado español. Nos contabas lo que supone una unión de estas características, pero creo que ahondemos en ello. Traernos más detalles sobre esa alianza. Bueno, pues a ver, la alianza como publicamos en prensa fue básicamente, bueno, ha sido una alianza que hemos firmado con Neynor. Me imagino que todo el mundo que nos escucha lo conoce y si no, nosotros lo conocen, bueno, pues es básicamente la promotora de nuestro país más importante, la número uno a nivel nacional. Y básicamente lo que hemos cerrado con ello es un acuerdo de financiación a través del cual pues hemos marcado unas líneas de trabajo para financiar 150 millones de euros en los próximos 18 meses. Y esto prácticamente en exclusiva en temas de obra nueva residencial. Entonces, bueno, pues Neynor Homes, que hay una oportunidad de negocio importante de cada uno de los siguientes años, quiere invertir en la adquisición de suelos para seguir construyendo vivienda y al final pues necesita socios financieros que le acompañen y ha contado con nosotros. Y esto la verdad es que es una novedad bastante importante, el hecho de que una entidad como Neynor Homes cuente con una plataforma de financiación alternativa o de crowdfunding como Urbanitae. O sea que, bueno, más allá de la noticia y de lo llamativo quizás de la cifra, que son 150 millones de euros, que ya son cantidades importantes, quizás lo más relevante no es tanto esa cifra, sino el hecho de que una entidad como Neynor Homes cuente con una plataforma de financiación alternativa como uno de sus principales socios financieros de cara al plan de negocio que tienen de cara a los próximos 3, 5 años. Claro, no, al final es que 18 meses, 150 millones de euros es un volumen tremendo, pero además lo que tú dices, ¿no? Pone en valor el crowdfunding inmobiliario cuando alguien puntero, cuando alguien líder de un sector lo toma como referencia y como herramienta para sus propios proyectos durante ese tiempo, ¿no? Porque al final, siendo todo muy claro, estando supervisado por la CNMV, pero siempre puede haber reticencias de un inversor que diga, no sé, porque es que no conozco, si no conoces Neynor, es que no conoces el sector inmobiliario, ¿verdad? Sí, y sobre todo, es decir, que el pequeño y mediano inversor con 500 euros, que es lo que permite nuestra plataforma de mínimo, que el pequeño y mediano inversor puedan invertir en sociedad con una entidad como Neynor, es algo que es un sueño, no hubiera ocurrido nunca, porque al final, pues uno podía, si tenías la suerte de poder ahorrar y tener cantidades ahorradas y cantidades suficientes como para invertir en el inmobiliario, pues podías ir tú y comprarte algo o incluso algún medio loco, pues he comprado un suelo y construido una casita para venderla, pero la posibilidad de coinvertir en sociedad con la primera promotora de nuestro país, eso es algo único, eso sí que es innovador y cambia las reglas del juego por completo, ¿no? Así que las gracias públicamente a Neynor de nuevo por confiar en una solución como la nuestra y encantados de brindar esta posibilidad de inversión a nuestros inversores. Urbanitae se mueve mucho, ¿no? Para. También tenéis colaboración con CBR Project Management para fortalecer vuestra división encargada de control y seguimiento de los proyectos financiados, importante ese seguimiento y ese control para vosotros siempre. ¿Qué supone esta colaboración para Urbanitae? Bueno, pues, o sea, haciendo un poco la previsión de cara a los próximos 12-24 meses, veíamos que la tendencia, tanto por demanda de nuestros inversores como por demanda del propio mercado de los promotores, que la tendencia va a seguir siendo ascendente, ¿no? Que vamos a seguir ampliando nuestro negocio, este año pues lo hemos prácticamente doblado, en 2022 al 2023 hemos crecido en un 100%, y el año que viene todo apunta que será también otro 100% o incluso más. Entonces, esto lo que supone es, oye, queremos seguir dando el servicio que hemos estado dando hasta la fecha de seguimiento de los proyectos, o incluso mejorarlo, ¿no? La intención siempre es mejorar, no solo mantener el nivel. Con lo cual, nos dimos cuenta que la única manera de seguir creciendo a este nivel y mantener la calidad del servicio era buscar al mejor del mercado, y en este caso CBR para esta solución, sin lugar a dudas es el mejor, y apoyarnos en alguien que además sea un tercero de confianza, separado a Urbanitae, y que sea imparcial a la hora de hacerle seguimiento a los proyectos, de informar a los inversores de cómo van, bueno, pues un poco mantener ese pulso de los proyectos, y que nosotros desde nuestro equipo de Asset Management podamos entrar en los proyectos más complicados, o que igual están teniendo más complicación a la hora de salir adelante, y ahí pues dedicarle todo el tiempo y todo el mismo que merecen para enderezarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos cerrado un acuerdo con CBR para que sea el encargado de hacernos este seguimiento, y a partir de ahí lo que pretendemos es seguir reforzando el equipo internamente para apoyar a los proyectos que más nos necesiten. Ahora vamos con precisamente los proyectos, con lo tangible. La semana pasada financiabais el proyecto Tesla, oportunidad de inversión en Santander, plazo entre 28 y 32 meses. Cuéntanos cómo ha sido recibido por los inversores y cuánto tiempo tardó en financiarse. Pues sí, la semana pasada sacamos ese proyecto, funcionó muy bien. La verdad es que los proyectos en el norte de España funcionan tremendamente bien. En este caso, pues el proyecto además es un proyecto muy llamativo, con un promotor muy potente, con el que ya habíamos trabajado en el pasado además, que había funcionado muy bien. O sea que, bueno, el proyecto levantamos más de dos millones de euros y se financió muy rápido. Yo creo que en menos de media horita estaba financiado el proyecto. Así que nada, muy contentos y ya, bueno, pues preparando los siguientes proyectos que no son pocos, la verdad. Aquí al final de año tenemos un ritmo bastante activo. Claro que sí. Eso era el pasado, pero el presente casi lo inmediato esta tarde. Habréis proyecto Alonbey Aura en Villajoyosa, en Alicante. Cuéntanos en qué consiste y qué van a enfrentarse, con qué van a enfrentarse los inversores que tengan el dedo ágil y dispuesto. Bueno, pues aquí en este caso nos vamos a Alicante. Hemos hecho ya varios proyectos en la zona y en este caso es con un promotor nuevo. Llevamos hablando con él más de un año y finalmente pues el proyecto ha estado en el punto de caramelo, ¿no? Para poder publicarlo en la plataforma. Es un proyecto que estimamos que se va a terminar en unos 22, 26 meses y vamos a levantar 3 millones y medio de euros para comprar el suelo y empezar el proyecto con el promotor. Y en este caso, o sea, para tener en cuenta un poco cómo está estructurado, vamos a comprar un suelo con el promotor. Este suelo ya tiene licencia de obra, tiene un 56% de la promoción vendida, con lo cual en el momento en el que entremos pues ya se puede empezar a construir. Entonces, el tema del plazo lo tenemos bastante acotado porque ya se puede empezar. El tema comercial está bastante acotado porque ya está más de la mitad de la promoción vendida. Y al final, pues la rentabilidad que estimamos es de doble dígito, por encima del 13% anual. O sea que un proyecto muy, muy atractivo probablemente vuele también, incluso más rápido que el proyecto de la semana pasada. Y bueno, pues estamos encantados de hacer este primer proyecto con este promotor porque en la misma zona donde estamos haciendo este proyecto tenemos otros dos que vamos a publicar próximamente. Para que estemos preparados esta tarde, ¿qué necesitamos para poder invertir, Diego? Bueno, lo primero es estar registrado. Muchas veces la gente llega a la página web porque quiere invertir en un proyecto y no se ha registrado. O sea que lo primero es registrarse, que es muy fácil, hay que aportar cierta información, algo de documentación como el DNI, pero en cuestión de minutos eso puede estar registrado y listo. Y luego pues hay que tener dinero disponible en la cuenta para invertir y estar dispuesto o disponible a la hora de apertura para poder invertir también, ¿no? Como he comentado, la verdad es que estos proyectos suelen financiarse muy rápido y en cuestión de minutos pues ya están financiados. Así que bueno, hay que estar atento y pendiente de las fechas de apertura y en el caso de que quieras invertir hay que estar muy atento al día y a la hora para poder hacerlo. Y aunque sea, estáis más tarde y todavía no estemos registrados, ¿estamos a tiempo de hacerlo? Sí, 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 estamos a tiempo. Todavía queda un ratillo, así que el que se quiera registrar puede ingresar dinero con la tarjeta porque en nuestra silencia no llegaría a tiempo. Pero bueno, es verdad que el ritmo de hoy va a ser muy rápido, pero oye, tampoco pasa nada, tenemos muchos proyectos y pues seguro que puede entrar en el siguiente. Diego Bestart, CEO de Urbanitai, un placer como siempre. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Gracias. 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 Gracias.